A.M.L.O. dijo que no va a usar la fuerza para terminar con huachicoleo. A.M.L.O. dijo este sábado que la estrategia del gobierno federal contra el huachicoleo seguirá pese a la explosión de un ducto de Pemex por una toma clandestina en Tlahuelilpan, y da algo, que dejó hasta el momento, 66 muertos y 76 heridos. Nosotros vamos a continuar con este plan, si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. No vamos nosotros a hacer indolentes ni omisos, como ha sucedido. A.M.L.O. dijo López Obrador. Suman 66 muertos y 76 heridos por explosión de ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo López Obrador defendió la respuesta del ejército previo a la explosión del ducto de Pemex por una toma clandestina. La actitud, la acción del ejército fue correcta, les diría yo que oportuna. No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aún explicando sobre los riesgos. Hay constancia de cómo se enfrenta la población al ejército, a la policía, en otros casos, dijo López Obrador. Y todo esto se va a ir conociendo, cómo realmente sucedió en el transcurso de estos días. Esto es parte también de la investigación que vamos a llevar a cabo y el compromiso de decir la verdad, de no ocultar absolutamente nada, agregó. Investigación por explosión de ducto en Hidalgo será transparente. AMLOE el presidente indicó que la política de su gobierno es resolver el problema sin el uso de la fuerza. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, así no se puede enfrentar el mal, eso está demostrado, eso no es solución, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso la decisión que se ha tomado en ese caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas forcitivas, señaló, con información del Gobierno de México.